muy buenas tardes muy buenos días les doy la bienvenida a mi canal a que canal se pregunta toda la gente que canal a que canal a que canal al canal de sergio el milusos el que de todos sabe un poquito mis queridos amigos estoy en la semana de las botanas porque como ustedes saben si vienen las olimpiadas si viene el fútbol ganaron cruz azul felicidades a toda la gente que le va al cruz azul les voy a hacer una botanita algo sencillo que da la madre naturaleza que da la tierra y muy súper económico y fácil de hacer que es que quédese conmigo para que averigüe que es algo que le va a encantar estos van a ser los ingredientes mire jicama es la sorpresa que les tenía vamos a hacer unas jicamas que van a estar para chuparse los dedos limones amarillo verde un pelapapas chile tajín salecita y esto lleva salsa chiracha aquí en los ángeles se llama chiracha o póngale tapatillo si quiere pero esta es la que lleva la chiracha salecita el tajín jicamas limoncito un pelapapas y un buen cocinero pero para buen cocinero está usted quédese conmigo no se me mueva de ahí ok lo primero que debe hacer su jicama lavarla cuando la compre o la coseche en su casa lávela porque viene tienen llena de tierra y luego mire córtele las puntitas así y luego le corta la otra puntita así lo pone un lado y entonces la corta la mitad para que se le haga más facilito estas están duras mire esto no se corta con pelapapas lo voy a hacer estilo del rancho yo ya de chiquillo las pelaba mire agárrala así y se corta así mire se corta así trate de que no se vaya mucha carnita mire 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 así cuidado que no se vaya a cortar sus manos de agárrala siempre así y para abajo mire le voy a poner toda la muestra en una mire le estoy tratando de no quitarle tanta piel mire porque aquí se va mucha piel tiene que tener práctica y yo hace 30 años ya tengo 40 años tengo 30 años que no pico esto allá en el rancho eso es lo que hacíamos es de la comida de una botana de gente pobre mire allá en el rancho que pelapapas ni que nada que pepinos ni que nada esto era la botana de uno mire así mire entonces aquí la tenemos que volver a lavar otra vez o la voy a lavar y ahorita es en regreso no se me mueva ahora mire ya que la jicama esté mire mire que jugosa ya bien lavada vamos a partir en pedacitos mire esto lo puede partir usted en tiritas lo puede partir en pedacitos chiquitos como a usted le guste muchos lugares la parten así mire muchos lugares la cortan en pedacitos a nosotros aquí en nuestra casa nos gusta así mire como decimos en sacualco de torres ni muy muy ni tanta mire así en pedacitos así entonces la vamos a echar ya a un container de plástico mire así porque le digo en uno de plásticos de estos duros porque el limón no se le penetra no le entra y no se le apesta esto se lava facilito mire le voy a picar la otra y ahorita le voy a decir cómo prepararlo esperen un momentito ahora cuando ya tenga su wicama depende de la cantidad yo sé dos wicamas ya las miró usted chiquitas hay wicamas chiquititas wicamas grandes wicamas grandotas como calabazas mire se le pone poquita salecita mire mire nomás así y luego le vamos a poner yo le voy a poner cuatro limones usted puede echarle menos puede echarle más mire se los voy a enseñar todos puedo usar el con el exprimidor de limones a mí me gusta con la mano estilo del rancho mire entonces le vamos a poner su chile tajín mire mire así mire que usted mira que se me está haciendo agua a la boca oiga y luego le vamos a poner la chiracha yo las probé con la chiracha y las he probado con el tapatillo y la verdad me gusta más con la chiracha mire mire entonces voy a revolverla con las con dos cucharas que se revoló con las manos me va a arder no se me vaya espéreme ahí ahora mire vamos a revolverlas vamos a revolverlas vamos a revolver las mire y ya usted decide si le echa más limón esto lleva mucho limón yo nomás le enseñe dos tres pedacitos de limón esto lleva mucho limón mire usted quiere ponerle más tajín le pone más tajín yo a mi gusto le voy a poner más mire así mire mire así nomás y le voy a poner poquita más salsita porque esta es comida que le gusta a la gente con chilito con pepinito sandía elotitos una botanita para estar viendo un deporte mire cualquier deporte que usted le guste mire ahí está eso es todo este arroz ya se coció bueno mis queridos amigos que más les puedo decir aquí está mexicanita con su chilito tajín y su salsita chiracha algo sabroso algo estupendo riquísimo que no se ocupa tener experiencia para esto cualquier persona lo puede hacer de cualquier edad pero que les parece si me acompañan a probarlo si me acompañan seguro ok vamos a probarlo mire mire nomas el platito que tengo vamos a probarlo con la mano estilo del rancho que éramos tenedor me acuerdo de mis tiempos esta era la botana que uno comía que hamburguesas que hay hot dogs ni que mcdonalds esto es lo que uno comía y ya cuando estaba un poquito alivianado se acuerda me vienen tantos pensamientos a la mente que a veces me dan ganas de llorar tanto era la pobreza de uno que y que ahora las tira toda la comida aquí tira uno toda la basura pero ni modo de ver en otros tiempos que mis amigos que les puedo decir suscríbase a mi canal toquen la campanita recomiéndeme por todos lados y desde aquí en la ciudad de Yorbalinda Sergio el minuso se despide de ustedes hasta luego que Dios me los bendiga bye bye chau 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 chau